Hoy día estamos aquí, hemos hecho un evento sobre adolescentes y consumos problemáticos. Ellos han opinado y es un tema muy importante para nosotros trabajar con ellos esto ahora, sobre todo después de las últimas noticias que han salido en relación al tema de consumo de alcohol en la adolescencia. Y les quiero contar a todos que desde la Nación y con apoyo de la provincia también, todos los chicos que tienen entre 10 y 20 años, es decir, todos los adolescentes tienen cobertura en salud pública a través del Plan SUMAR. Este es el primer foro en que se convoca nada más que adolescentes. Esa es nuestra actividad de hoy, hemos convocado a 250 chicos de distintos lugares de la provincia, chicos escolarizados, no escolarizados, que vienen de distintas instituciones, acompañados por sus referentes. En este foro se ha desarrollado un taller del Plan SUMAR para evaluar con la gente del programa de salud, del sistema de salud, los derechos del adolescente y además estamos trabajando con un grupo de adolescentes que ellos mismos están tratando el tema de consumos problemáticos desde la visión de un adolescente, a través de los grafitis y a través del rap. Ellos son los que han preparado este material y ahora van a recibir una devolución del trabajo que han hecho. Y bueno, me pareció re piola porque estuvimos creando una canción de rap, y ¿cómo se llama? Y lo creamos con las cosas que sentimos nosotros, que los incentiva a los otros para escribir eso. Y la droga es un consumo muy problemático que hay en la vida. Continuamos ahora con el grupo Violeta. Yo he mi drogado, y es feo. Te lastima tu cuerpo, te lastima toda tu vida.